bienvenidos a nuestro canal de youtube de tu nombre es tango estamos en este ciclo de entrevista que estamos haciendo nos estamos metiendo en la casa de todos los artistas de todos los amigos de esta comunidad del tango por eso también te digo a vos que esta entrevista que ahora ya lo tenemos allí en cualquier momento lo vamos a centrar todo lo que lo que está en el canal lo puedes ver debajo mío están todos los links y ahí tenés todas las entrevistas de los amigos que se acercan a a esta casa de lo que es tu nombre es tango y hoy en esta cuarentena en la que estamos todos este medios guardados nos estamos yendo a la casa de muni rivero muni estás ahí te estoy viendo acá estoy julio bueno tengan ustedes muy buenas tardes a todos y a nuestro amigo daniel también que está el charango que está comandando todo desde allá claro exactamente eso como como un abrazo para todos los oyentes y televidentes exactamente exactamente primero gracias por 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 esta por esta comunicación y contarnos un poco cómo estás este llevando esta esta cuarentena bueno muy bien gracias a dios este vos sabés que los músicos tenemos una cualidad muy importante es un don de dios no es cierto entonces este nosotros nos entretenemos todos en nuestras casas este ejerciendo nuestra profesión y ensayando aprovechamos que estamos este en casa con la familia y en los momentos más libres es tocamos un instrumento cantamos componemos este bueno va pasando el día de esa manera no claro tenemos lectura también mujer es una gran lectora lee mucho y bueno vamos vamos pasando el día no y cosa que otra persona por ahí que trabaja en una oficina y tiene sus cosas de para hacerlas tiene en la oficina en la casa no la tiene claro pero hay una cosa muy importante que está con se ha unido la familia está la mujer con los hijos juntos durante un periodo bastante largo de tiempo porque los hombres solimos solimos ir a trabajar salir de nuestras casas que pasamos muchas horas en el trabajo muchas horas en la calle y venimos más bien tarde a casa entonces ahora se está aprovechando mucho de la familia que es tan importante bueno vos nos contabas que bueno de sos el menor de los hermanos y te llamas igual que tu viejo el mundo rivero pero por qué muni ah por qué muni bueno sí es bueno una buena pregunta porque mis hermanos no tienen sobrenombre yo me llamaba mundo rivero nada más pero mi mamá mi mamá me llamaba muni de chico porque ella era admiradora de un gran actor norteamericano que era paul muni muni de apellido tenía este actor claro y bueno hizo una figura muy importante en los años 36 37 38 40 y pico bueno el admirador de él y le gustó muni y me puso muni y ahí quedó de sobrenombre claro nadie me llamaba el mundo muy pocas veces en el colegio me decían muni en todos lados me decían muni claro 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 vos recién lo mencionabas bueno tu papá se llamaba leonel el mundo rivero y yo pensaba viste de bueno de leonel 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 digo en realidad el verdadero nombre es inglés y era leonel 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 digo claro claro ya de por sí es este bueno es tener una un ingrediente más en cargar con el apellido rivero cargar o llevarlo o y como es también ser el mundo rivero hijo no porque no solamente el apellido sino también nombre como 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 lo fuiste llevando a lo largo de toda tu vida en forma muy natural bien porque de chico uno es un chico entonces yo no sabía quién era sabía que era mi padre quien era mi padre pero no sabía que era el mundo rivero una figura grande dentro del canto dentro del arte este porque yo era chico y los chicos no nos damos cuenta de la magnitud de las cosas jugaba a mis juegos normales hasta que un día este en otra argentina no compramos figuritas y las pegamos en los álbumes y jugamos al puchero contra la pared alrededor de los 11 años entonces jugando al puchero con los amigos en la pared en el barrio si si las figuritas venían Fangio venía Marimón corredor de auto venía este Gatica bueno Prada ¿no? los grandes boxeadores Paco Marito Pérez de aquel momento y nosotros los jugadores la máquina de River Boca pelado Pescia ¿no? de Boca tipo Rossi de River entonces jugando armábamos los álbumes armábamos eran todas figuras argentinas entre ellos estaba Luis Andrini y Tita Merelo todo la figurita venía con todo entonces por cada página íbamos pegando en deportes actrices actores cantantes y pegamos y cuando llenabas el álbum te daban un premio claro y en un momento jugando al puchero porque la figurita en los kioscos ibas a comprar pero te faltaban entonces por ahí un amigo del colegio tenía la que a vos te faltaba entonces jugamos al puchero y el que ganaban embocaba se llevaban las figuritas todas sí 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 en un momento yo tiro da vuelta la figurita que hay en el piso el otro va a tirarme y dice pero esa que tiraste es tu papá entonces yo no sabía que estaba en la figurita mira la agarré le digo no esta no la juego claro qué bárbaro y entonces miraba en el álbum y vi Rivero digo mi papá es importante si están los álbumes de los cantantes famosos claro qué bárbaro pero había televisión en esa época claro y qué te quedó de tu viejo Moni qué te acordás de él como persona como padre bueno lógicamente la que educa en las casas son las madres ¿no? a mi padre imagínate que en esa época acá cuando él triunfa los caminos eran todos de tierra las giras eran largas un día llega mi casa golpea la puerta y venía con un pañuelo atado porque era venía de la gira y la cara toda llena de tierra y un pañuelo pegado acá en la boca y abro la puerta y le digo mamá te busca un señor no lo había conocido llegaba se quedaba cuatro días y de vuelta salía de gira claro claro pero bueno después este cuando uno va evolucionando creciendo lógicamente ya iba a la radio a verlo nos llevaba a todos lados ¿no? y bueno yo no tomaba tampoco noción de la magnitud ¿no? que tenía sí que era un artista conocido pero no tomaba la magnitud porque uno va en la época también de vamos a poner de 14-15 años yo ya había estudiado las danzas folclóricas y iba a bailar mucho las peñas folclóricas y tocaba muy bien ya tocaba la guitarra tocaba el bombo muy bien entonces las peñas me llevaba me iba a bailar y estaba Mambruno Campos y sus changos violineros estaba guardo brilloso y cuando sabían que estaba yo en el club en la pista bailando folclore me anunciaban claro era el hijo de Rivero yo claro me anunciaban y me invitaban al escenario a tocar el bombo entonces yo tocaba una samba o lo que ellos me indicaran que iban a tocar yo tocaba este bueno gracias a dios fui mamando todo el folclore y no me divié nunca de eso el folclore claro hasta en el servicio militar que formé un conjunto folclórico que nos llamamos los caminantes cuando terminamos el servicio militar seguimos con el conjunto como un año más y yo ahí tengo la oportunidad de este a los 22 años de abrir un local entre los dos de 23 con Miguel Sarabia que era un folclorista bastante conocido en ese momento y un socio que era de acá del barrio también contador zaratino y Hugo Guerrero Martínez entonces abrimos un local compramos un local que se llamó Tucumán 676 entonces ahí comienzo una etapa muy grande de empresarios claro porque contratamos Astor Piazzolla con el quinteto mira le hice el pase de Tarantino del piano a Osvaldo Manzi con Astor debuta Amelita Baltar Jorge López Ruiz en jazz Enrique Villegas Cacho Tirado que ya había tocado con Piazzolla tocó un tiempo solo con la guitarra el grupo vocal argentino del Chango Farías Gómez se había separado de los Huancahuá y había montado el grupo argentino el cuarteto vocal Zupay Buenos Aires 8 pasa Susana Rinaldi yo con guitarrista y cerrábamos con un septimino cantando el tango sur con el grupo vocal argentino el Chango Farías Gómez Miguel Sarabia y yo y cerrábamos cantando sur a 7 voces una cosa hermosa claro pero el Chango eran 5 en el conjunto de folclore Miguel Sarabia que era solista que fue un revolucionario del folclore y yo yo ahí debuto ya cantando tangos ya me empiezo a separar del folclore y en la botica del ángel pego el gran espaldarazo ya y no canto más folclore me llama Bergar Alema inauguré la botica este con un show que se llamaba FT66 que era folclore de tango 76 el grupo vocal argentino Miguel Sarabia y yo y ahí en el comedor de la casa de Bergar Aleman en su casa privada en el comedor claro él conocía para Mirta el gran para los grandes artistas siempre estaba cruciendo la ropa si 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 bueno después se empezó al café la chona venía de visita era una actriz importante pero no tenía el papel de la chona lo quería en la botica del ángel ah mira de Padilla y salimos ahí después compro un local abajo ahí arma el café con ser viene la topadora le tira la casa y se muda para en la calle Luisa y Peña vamos a volver un poquito un poquito para atrás también porque bueno vos sos músico tocás guitarra como te hiciste de tu primera guitarra quien te la dio como llegaste bueno ahí tengo una anécdota muy muy porque yo le pedía una guitarra a mi papá cuando tenía 10 años que ya había incursionado en las danzas folclóricas y él se iba de gira y cuando volvía le digo y la guitarra en serio querés tocar la guitarra me decía le digo claro quiero tocar la guitarra pero seguro estás le digo sí 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 bueno otra gira más larga de tres meses desaparecí de gira cuando volvía le digo y la guitarra y me decía lo mismo querés tocar la guitarra y de repente un día aparece y dice vení abre el baúl del auto esto fue 1951 1952 abre el baúl del auto y yo me tiro de cabeza abre un estuche de una guitarra y en ese estuche la voy a agarrar y me dice un momentito un momentito abre el estuche saca la guitarra y yo se la voy a sacar de la mano me dijo un momentito un momentito antes de tocar la guitarra esta era una guitarra para un chico de 10 años de concierto de casa Núñez adentro después yo lo había mirado abrir las cuerdos y estaba firmada por él con el año y la firma de él que barba dedicada para mí y la hizo hacer esa guitarra se ve por eso por eso era la tardanza que la guitarra no me parecía la hizo especial después ponerla en la tapa porque con la mano que tenía mi papá no creo que podía meter la mano claro en la boca de la guitarra claro tal cual la hizo ser especial y me dijo con esta guitarra la tenía en la mano yo la miraba con esta guitarra antes de tocarla tenés que escuchar estas palabras vas a entrar del rancho más chico a la mansión más grande pero siempre con respeto y yo me salto se la voy a agarrar me dijo un momentito y estudiala por música y después me la dio y así fue mi vida entré del rancho más chico a la mansión más grande que barba he reentrado a todos lados he tocado a todos lados y para todo tipo de público la palabra me ha venido más y me dijo y siempre con respeto y eso era lo que me enseñó la vida las palabras más sabias que escuché y vos decías también que tu viejo era un tipo ordenado era un tipo digamos que socialmente actuaba siempre como tenía que actuar una persona normal una persona de bien eso es algo que también uno lo va adoptando como una crianza claro porque para él valía malas palabras que el contrato nunca firmó contrato ni controló con nadie cuando lo toma Sargane en el año 44 lo toma por un llamado telefónico haciendo un chiste con su amigo Chaval que guitarrista y de casualidad marcan un teléfono y atiende Carmen Duval la cantante sí entonces a Chaval con mi papá tocaban la guitarra cuando atendía a una mujer y cantaba un tema a mi viejo entonces le dice señor usted me esto que acabo de escuchar le dice le dice a Chaval ¿no? que era el que la voz parlante ¿no? del teléfono le dice lo que acabo de escuchar es un disco no señora ¿cómo se llama usted? Carmen le dijo ¿no? le dijo que era Carmen Duval la mujer de Horacio Salgan le dijo Carmen dice no es un disco no estoy con mi amigo acá ¿y cómo se llama su amigo Rivero? a ver repita lo que hicieron recién y que su amigo haga un acorde hágame sonar la guitarra para que sepa que no es una grabación entonces los dos hacen con la guitarra un barullo a ver toquen lo mismo tocaron y mi papá cantó dice yo soy Carmen Duval uy discúlpeme señora porque ellos llamaban en ese momento a Chaval para levantarse alguna chica claro le escuchaba a mi viejo Lionel cantale algo a ver si yo la puedo citar decía y bueno nace Carmen Duval le dice quiero que mi marido lo escuche a Rivero puede ser tal día a tal hora sí como no entonces va mi padre con una guitarra lo atiende Carmen Duval y ahora se salga le toma una prueba y lo toma en la orquesta en el año 1944 y se produce el primer trampolín porque a él lo echaban de todos lados por la voz de bajo grave pero él inteligentemente como sabía que lo echaban porque era voz grave los cantores eran más bien varitos no atenorados eran todos tenores la mayoría algunos varitos no atenorados claro entonces escuchaba una voz grave la gente escapaba no le gustaba pero Salgan le vio escuché tocar la guitarra que era un hombre un hombre que tenía tocaba música clásica tocaba albenis tocaba targa tocaba todo lo más grande de la música clásica como se da más adelante que se gobia lo conoce y le regaló una guitarra maravilloso también estuvimos con Yepes también lo escuchó tocar Yepes pero eso se pasa adelante cuando debutan cosas Salgan tenía un público reducido porque Salgan era un revolucionario del tango también era como un piezuela de ahora y Rivero era una cosa rara en el tango así que a los dos los tenían de costado pero tenían un público seguidor que estaba en el arrismo de suipacho y el público se volcaba a escucharlos porque eran renovadores una cosa rara pero mi papá inteligentemente cantaba en un registro que se llamaba bajo cantante que está entre el barítono y el bajo y a veces casi siempre grabó este con Troilo porque después pasa en el año 47 con Troilo con Salgan no lo dejaban grabar porque decía se ponían la mano en los oídos no se hombre no puede cantar no podían grabar los echaban a los dos a Salgan y a él recién graban en el año 57 no pueden grabar el mismo repertorio que hacían en el 44 45 y 46 y casi empezando en 47 ese repertorio lo hacen en el año 57 diez años después pueden grabar juntos claro ya siendo una estrella los dos si 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 ya Salgan estos se los tratan de juntar claro para que hicieran ese repertorio hermoso grabaron o tres fue una maravilla creo que el último lo graban en el 61 mira vos antes hablabas un poco también de y quiero volver a Tucumán 676 en donde a siete voces hacían el tango sur vos ahí ya incursionas ya te metes en el tango y no te fuiste nunca más no fui nunca más y porque qué te pasó no no pues ya venía incursionando yo cantaba folclore pero lógicamente era ribero y la gente me pedía sur el último organito cosas que en la guitarra solo no hay un cantante arriba de un escenario importante que se pueda cantar un tango a la viajera perdida todas esas cosas que con las grandes orquestas del 40 tocaban solo con una guitarra solo el tango se necesita tener así yo tengo ahora por ejemplo que canto con un solo guitarrista que me acompaña porque los costos no da para tener tres claro es difícil cantar con una sola guitarra el tango porque tiene peso el tango entonces necesitas tres guitarras a veces cuatro, tres guitarras y un guitarrón y si no, bandoneón, guitarra y piano o bandoneón, bajo y piano pero siempre tres para arriba dos solos no es lo mismo uno solo menos necesitamos tres músicos viene el tango va con trío como venía nace flauta, guitarra y violín el bandoneón no existía todavía para nada hablo del año ocho setenta y cuatro en la época moreira flauta, guitarra y violín tres músicos para arriba cuarteto, quinteto, sexteto, septimino, octeto, noneto y después viene la orquesta mal llamado a una orquesta cuando son siete u ocho o seis horas la orquesta de fulano es un sexteto, un septimino, un noneto orquesta de diez músicos para arriba de diez músicos para arriba claro, claro y ahí ya te metiste en el tango ya dijiste, bueno, el folclore lo dejamos ahí para casa, para alguna guitarreada y ya empezaste a caminar con el tango claro, y ahí empecé con el tango en la botica del ángel ya con Vergara Leumann tenía bastante éxito cantando tangos sobre todo con Vergara que era un creador del Café Conserve fue un creador primero en Buenos Aires pasaron infinidad de artistas no quiero detenerme a nombrártelos todos pero es impresionante hacíamos un show con Carlos Percival en los dos solos en la botica y lo hacíamos con Lunfardo él había comprado el local abajo y en la casa, el comedor, arriba en el primer piso mantenía los dos Café Conserve y arriba estaba yo solo con Carlos Percivales perdón con Carlos, con Andrés Percivales con Andrés Percivales con Andrés Percivales con Andrés Percivales, periodista sí, sí, sí recitaba Carlos de la Puga y yo ilustraba con cosas de Lunfardo que ya había salido mi viejo los long plays de Lunfardo y la gente me pedía mucho esas cosas entonces bueno y así con él, después yo cantaba tangos ahí después íbamos al teatro de abajo y hacíamos otra entrada en el teatro de abajo con los demás artistas y Gordo Vergara lo que quería era que no me vieran a mí por el parecido físico entonces me tenías conmigo no me podía asomar qué bárbaro bueno, te pasó también con el parecido físicamente con tu papá en lo que me contabas antes en el cierre que hiciste en el 2019 en diciembre pasado en el Festival de Tierra del Fuego en Ushuaia claro, este año cerramos con el espectáculo Sur Tango Show un espectáculo nuestro está escrito por mi hijo que se llama Almundo también en las escenografías de él yo solamente ahora me dediqué a a actuar dentro del espectáculo y inauguramos el espectáculo con el Festival de la Bienal cerramos el festival más importante de la Argentina en Río Grande y en Ushuaia fue maravilloso maravilloso el público, la gente y la avidez que tienen por el tango bueno, mucha gente Riberó es como Gardel son gente que tiene luz propia van creciendo con el tiempo se viralizan por los celulares me mandan videos y cosas todo el tiempo de Riberó y mucha gente cuando me ve a mí como verlo a Riberó y para ellos no se fue creen que soy Riberó claro, claro, claro ya 36 años que murió mi padre qué bárbaro, qué bárbaro la nota que siempre voy a lamentar no poder haber hecho con tu viejo mira eso te iba a comentar hoy hay reportajes suelto de Riberó yo te voy a tendría que buscar toda mi biblioteca acá y mi casete mis cosas tengo reportaje hecho donde él contesta preguntas mías preguntas que voy haciendo y está abierto eso te voy a saquear uno para que vos pongas tu voz sí, claro pueda juntar unas preguntas con él no, pero tremendo regalo no, no muchísimas gracias muchísimas gracias bueno, tu viejo con el tango y tu amor también con el tango porque tu mujer algo tiene que ver en todo esto con el tango ¿es hija de quién? me decías vos no, mi señora es también, claro el abuelo es un un hombre ya nombrado ciudadano de la industria acá en San Fernando nacido en San Fernando y vivió toda su vida en la casa Fernando Gardel le cantó 17 temas creador del chamamé creó el chamamé con el se llamaba el primer chamamé que hubo en la Argentina y lo crió él a pedido de novillo yo creo ahí se me fue el nombre bueno, ya va a venir el primer chamamé digamos claro, el primer chamamé Corrientes Potí Corrientes Potí ahí se me vino el nombre Corrientes Potí el primer chamamé creador del chamamé autor Gardel le grababa 17 temas entre la mayoría tangos componía folclore también y entre los tangos más famosos tiene Corrientes y Esmeralda claro el tipo de Libertad la Marge en México se produce con un tango de Francisco Prakánico que es el abuelo de mi señora Francisco Prakánico se produce Virgen de Guadalupe cantado por Libertad la Marge un éxito impresionante en Fundar la Mandolina Gardel en el primer corto donde se crea el cine sonoro canta en Fundar la Mandolina Gardel de Francisco Prakánico bueno, después tiene mil y pico de composiciones y eso por la orquesta de él pasa el Chola Clausi Fresedo Darienzo Miguel Caló Aníbal Troilo y a cada uno de ellos cuando iban evolucionando le decía ya está pibe vaya vaya y forme su orquesta vaya y forme su quiteto vaya y haga esto y incorporó a gente nueva en la orquesta él claro pero todos pasaron los mismos que las cantantes la mayoría de las cantantes mujeres Carlos Dante también con Francisco Prakánico la mayoría pasaron por la orquesta claro fueron pioneros del tango sí una vida la tuya asignada por el tango bueno tanto por la familia que formaste y por la familia por tus familiares por tu viejo y todo eso que tu mamá también o sea eran todos músicos cuenta la historia tu viejo que en los tantos barrios en los que estuvo viviendo en el barrio de Saavedra por ejemplo es como que los rajaban de los inclinatos porque bueno se la pasaban guitarreando todo el día y hacían mucho ruido bueno ojalá volviera a esa época pero es distinto a la de ahora porque cuando se ensayaba por ejemplo yo me acuerdo que lo acompañaba a los ensayos con Aníbal Troilo después cuando se para Aníbal Troilo con la orquesta Carlos Figari y en la casa se ensayaba en las casas se tomaba mate aparecía en la factura y ahí se ensayaba en las casas horas en la hora de la siesta cuando venía imagínate ya Rivero el conocido era Troilo abrían la gente las persianas de las casas que estaban durmiendo en la siesta había las persianas y se están ensayando Troilo y Rivero y se montaron a la gente en la puerta en la calle entonces ellos tenían que abrir las 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 postigas grandes las ventanas en aquella época para que la gente pudiera escuchar el ensayo hoy en día cuando tocan el rock and roll y lo tocan a 120 decibeles es inauditivo ya no se puede escuchar claro la gente cierra las ventanas y toca timbre en la casa para que dejen de tocar sí 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 eso es verdad de verdad no por la música del rock no 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 critico la música del rock de ninguna manera este gracias a dios la música en el mundo entero siempre es bien recibida a personas pueden decir a mí me gusta a mí no me gusta pero nunca un país entró en guerra por la música no eso es lo más importante de todo y es bienvenida lo que pasa es que trabajan con los decibeles y los parlantes en tanta potencia que molesta a la gente sí 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 con esto con esto me das pie a preguntarte Muni eh porque bueno vos viviste y fuiste un fiel testigo de claro de la época de oro del tango no eh y en la actualidad también bueno es como que de alguna manera se va modernizando como que comparativo haces es como ves ambas épocas donde la unirías de la vieja guardia a lo actual como como te ves ahí en el medio de todo esto bueno eh yo como soy autor compositor y cantautor también este vivo evolucionando todos los días ahora que vi una cosa por la cuarentena que se llama cuando todo termine ¿no? y lo acabo de componer y o sea todos estamos haciendo cosas nuevas siempre y tratando de evolucionar o sea el tango tiene una gran ventaja con otras músicas mundiales yo digo que el jazz y el tango son las voy a ser así el tango y el jazz son las músicas folclóricas más importantes del mundo folclóricas a ver si me entienden perfecto el tango es una música popular argentina que la puede cantar un canillita un abogado un ingeniero un tornero el que quiera porque es una música popular folclórica argentina después si lo hace mal o lo hace bien es a criterio de la gente y también lo puede cantar para eso estamos también los profesionales porque nos llaman para ejecutar el tango para tocar el tango porque hay una una profesión de vida hecha y el tango es una especialidad es una ópera de tres minutos que hay que saberla desarrollar y es muy difícil eso es lo que le lleva la ventaja al jazz porque el tango tiene una poesía que no la tiene el jazz el tango es la vida misma el tango es la vida misma el tango está todo lo que quieras saber de buenos aires como se ensanchó la calle corriente algún problema social un problema cultural sociológico lo que quieras está dentro de la letra del tango es verdad buscás y lo vas a encontrar todo está en el tango cosa que no lo tienen otras músicas folclóricas del mundo después tenemos otra ventaja todas las músicas folclóricas del mundo son extrovertidas y se bailan alegres el tango es al revés es introvertido nace de adentro hacia afuera y se baila agarrado mismo que estuvo prohibido muchísimos años era procás era un degeneramiento claro tener una mujer apretada en el cuerpo y bailar hasta que el papa creo que fue Pío XII le da el visto bueno y bueno el tango empieza a crecer en el mundo entero el baile pero el vals anterior se bailaba agarrado con la mujer pero muy separado y girando siempre para el mismo lado daban vueltas pero el vals muere porque no tenía condimentos la música se hace aburrida en vez del tango tiene condimentos permanentes yo soy una persona que pongo condimentos Anneli Bartolio puso condimentos Miguel Caló puso condimentos Salgán como revolucionario puso condimentos nuevos cada uno en su época y en su momento pusieron condimentos en el tango y todavía se lo siguen poniendo los jóvenes nuevos que hay escriben su letra de acuerdo a sus vivencias y a sus cosas a su vida y ponen condimentos nuevos y musicalmente toman las bases del tango pero tocan en forma distinta sin perder la esencia de lo que fue todos los grandes de la década del 40 por lógica claro, claro, claro claro, claro, claro nosotros no podemos ningún cantante puede evitar a Gardel no, es imposible no puede cantar tango si no escucha a Gardel claro, claro claro, claro es el referente más importante que tenemos sí hasta incluso volviendo un poco al tema del Papa Pio XII creo que él en una visita al país pidió ver un show de tango o que le bailaran tango algo así creo que anduvo por ahí estando en Italia fue estando en Italia sí claro le bailaron un tango con se cuenta en dos versiones uno con la secretaria de la embajada y otro cuenta que fue una señora que era bailarina de tango la cuestión que baila para el Papa y el Papa le dijo y esto que tiene de inmoral porque que tiene de inmoral le da el visto bueno esto me hace acordar una anécdota de Perón cuando prohíben el Lufardo entonces va Marevo Muñoz Carlos de la Puga va Frecedo Paturo Castillo bueno el directorio de Sadaí la mayoría va Careza y se juntan en la casa del gobierno y Perón estaba muy ocupado estaba tardando como un olípico entonces dice bueno ya no va a venir a vernos a nosotros porque debe estar muy ocupado y de repente se abren las dos puertas y entra Perón y le dice a Bacareza me enteré que a usted ayer lo afanaron en el bondi es verdad y a Bacareza se quedó mudo le dijo mi general estoy muy ocupado le dijo porque tengo mucha gente que atender les agradezco que hayan venido le dio la mano con eso le digo él le habló el Lufardo le dijo el visto bueno me enteré que ayer a usted lo afanaron en el bondi y se acabó la reunión fue cortita así y el Lufardo claro por ejemplo mi noche triste le habían puesto Lita los mareados los dopados se llamaba los tangos que mencionaban el alcohol o la droga lo volvieron a prohibir así se pasaron en la vida el Lufardo prohibido pero Perón dijo dos palabras y le dio el visto bueno y se acabó el problema y se terminó el problema claro y así debe ser pero más en la reunión también ah mira tu espíritu inquieto y siguiendo con la línea religiosa y papal te lleva a que en el 2013 le hagas un tango a Bergoglio y le llegue ese tango contanos un poco eso bueno claro eh eh resulta que nosotros somos así los autores estamos durmiendo por ejemplo y se nos viene algo a la cabeza estamos pensando para dormir y tenemos que ir a buscar la guitarra si vamos en un un tren tenemos que bajar del tren ahora tenemos la facilidad que tenemos celular ponemos podemos grabar la melodía o la letra y la dejamos grabada pero antes nos teníamos que bajar del conectivo ir a un bar y pedir una lapicera y un café y empezar a notar lo que se nos venía a la cabeza así me pasó la noche estaba semi dormido y le digo vamos a comprar un tango al papa pero por qué porque yo había escuchado por radio que al papa le gustaba el tango y que era hincho de Azucena Maizani y de Julio Sosa y que vivía a media cuadra en Flores de donde vivía Azucena Maizani y ahí quedó después se vinieron con la parte de teología en la radio pero ese cachito fue el que me vino a la cabeza yo con Bergoglio me comulgué dos veces pero no sabía que iba a ser el papa ¿no? no, claro 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 yo me que estudié en un colegio católico en el colegio Carmen en la Universidad de Madrid soy católico entonces lo llamo a a mi colega ya fallecido Enrique Bugatti periodista una pluma excelente extraordinario periodista y escritor para tangos tengo un montón de composiciones con él y lo llamo por teléfono yo le digo mira ¿te animas a hacerle algo al papa? no yo no ¿cómo voy a animar al papa? sí recién lo había nombrado el papa no, no, no buscate a alguien que lo pueda escribir Muni porque yo no sé de ese tema ya estaba el mal de salud a la media hora suena el teléfono en mi casa atiendo a Muni Enrique pero esto no lo escribí yo te lo regalo para vos continúalo vos continúalo anotar un papel tenés la picera así no manejaba celular nada entonces bueno ¿qué anoto? ya te has puesto a trabajar con tu espíritu tan noble más creyentes menos pobres seguro que lograrás le digo pero esto es hermoso le digo continúalo no, seguilo vos ya está yo tengo que buscar otro bueno, regalás al otro autor si lo querés poner ponelo agarralo vos como base y si no queda ahí soy teóloga no puedo escribir al papa a la hora y media me llama y me tira otra frase más cada vez que me diaba una frase era mejor que la otra esta que te dije recién ya te has puesto a trabajar con tu espíritu tan noble más creyente, menos pobre seguro que lograrás, la dejé para el final cierro el tango con eso y acá sobre mi pared mi casa, yo te puedo llevar con el celular hay poca luz está la carta que me manda el papa aquí a mi casa es de mayo escrita por él agradeciéndome el tango me pide que rece por él me manda una foto de Santa Teresita y una carta hermosa hay dos videos en Youtube que me mandan a llamar al casareto me mandan a llamar de todos lados la llevo, la carta, yo canto el tango con la guitarra en Youtube hay dos reportajes hechos uno que hablo sobre el papa y otro que hablo sobre el tango y la religión o sea, no hay un tango que niegue a Dios si reniega contra Dios por ejemplo se muere la mamá o se muere su hijo y reniega contra Dios ¿dónde estás Dios? dice pero cuando ¿dónde te fuiste? ¿dónde estás? y reniega contra Dios claro pero no lo niegan no se niega ningún tango y tiene aportes judíos hay libros escritos así grandes por judíos en ningún libro niegan a Dios ni a la Virgen claro y estamos dedicados a la Virgen hay millones medallitas de la suerte y que le dicen virgencita mía salvame es impresionante sobre ese tema hablamos con con Casareto también qué bárbaro qué bárbaro Muni vos sabés que tengo en la cabeza millones de preguntas para hacerte pero quiero invitarte y quiero proponerte algo esto de la carta de Bergoglio esa biblioteca que tenés atrás tuyo que debe tener inmensidad de información y de anécdotas y de libros vamos a hacer una cosa yo te invito a que nos volvamos a encontrar por este canal y vamos a ir de lleno a esas cosas ¿te parece? porque también hay otras anécdotas que me contaste de Tancos que quiero que que tenga su tiempo como para que la gente la pueda disfrutar a pleno ¿qué te parece? como no con mucho gusto mucho gusto me gustaría también hablar un poquito sobre lo que pasa hoy en día porque me voy a dejar colgando esta pregunta a ver para que cuando hagamos la próxima podamos charlar también sobre esto bien esperá 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 un minuto esperá esperá un minuto Muni esta pregunta que vas a hacer vos que la vas a dejar colgando va a ser el cierre de esta charla así que te queda el cierre a vos dale ¿por qué al tango hace 32 años que lo sacaron de la televisión? tal cual 32 años bien Muni Rivero tu nombre es tango ¿nos encontramos? como no con mucho gusto gracias Julio por esta nota un fuerte así abrazo para Daniel que está cooperando con este gran reportaje y ya nos estamos viendo ahí estamos gracias gracias